Monito feliz Había una vez un monito que estaba aburrido y triste. Él se sentía así desde que estaba en confinamiento y no podía ir a la escuela del bosque. Un bicho con corona estaba enfermando a los monitos de la floresta, mucho más a los mayores. Por eso tenían que quedarse en sus árboles. Uno, dos, diez... Tantos días encerrados y sin poder jugar. Dijo Monito. Y faltan aún más días para que se acabe este confinamiento. Dicen que es lo mejor para no contagiarlos. Pero extraño a mi escuela y a mis amigos. Nadie me quiere porque ahora siempre estoy enojado y peleando. A mí no me gusta parecer bravucón. Ya no quiero ser un monito malo. Cuando los otros monitos lo llamaban desde sus árboles para cantar, Monito no quería participar. Monito, monito, ven a cantar. No me gusta estar distanciado de todos. Decía Monito llorando. A él le gustaba ser abrazado y dar muchos besos. Yo no quiero ser grosero. Quiero tener muchos amigos que les guste jugar conmigo. Sí, eso quiero. Tenía miedo de que su abueli se enfermara y que su mamá, que era enfermera, no volviera nunca más del hospital. Su papá estaba en casa. Trabajaba a través de su caja mágica. Pero eso le quitaba mucho tiempo. Monito quería ser amable, amistoso y cariñoso. Deseaba tanto cambiar. Así que inventó esta canción. No quiero estar solo sin mi mamá. Quiero que mi abueli esté sanita. Y que mi papá no se angustie ante esa caja brillante. Quiero abrazar a mi maestra. La, 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 este encierro me enoja. Hasta quisiera ser un gorila. No quiero ser más un monito, no. Un día, Doña Lora lo escuchó y le preguntó. Monito querido, ¿por qué quieres ser un gorila? Porque si soy fuerte y grande como los gorilas, ya no voy a tener miedo de nada. Con solo gruñir, todos huirán de mí. Respondió Monito. Pero los gorilas también tienen temor. Exclamó Doña Lora. ¿Gorilas con susto? No lo creo. Contestó Monito muy enojado. Es verdad. Dijo Doña Lora. El miedo se esconde dentro de nosotros. No importa cuál sea su tamaño. Se instala adentro y nos aterra todo el tiempo. Es peor que ese bicho con corona. Debemos luchar contra ese temor. Dijo suavemente. ¿Y cómo se vence el miedo? Preguntó Monito. Es posible. Solo debes reconocer que te angustia. Compártelo con tus padres. Sus consejos te ayudarán a domar ese pánico. Cada día mirarás a ese pavor achicarse. Hasta que una mañana ya no lo sentirás. Saldrá de ti. ¿Cómo sabe todo esto? Preguntó Monito curioso. Así curé a mis miedos, respondió Doña Lora. Inventé una canción. Te la voy a enseñar. Dice así. Puede ser un gorila enorme. ¡Tum, tum, tum! Un monito pequeño. ¡Tum, tum, tum! Tener miedo en el corazón. Por eso, ciérrale las puertas al temor. Llénalo de mucho amor. Monito se quedó pensando en lo que Doña Lora le había dicho. De repente, vio una mamá mona que jugaba con su hijo. Los dos abrazados reían felices. Monito se llenó de nostalgia y pensó. Qué lindo sería tener otra vez a mi mamá y mi papá conmigo. Si ella estuviera en casa, no estaría enojado ni triste. ¿Y si le pidiera a mi amigo monito que de lejitos juguemos también con su mamá? Su padrino, el búho, le dijo. Escucha lo que decías. Me parece una gran idea. Primero tienes que hablar con tu papá. Decirle lo que necesitas y que lo amas. Volver a conquistar el corazón de los que te rodean. Volver a jugar con gozo con los otros monitos sin pelear. Le recomendó su padrino. ¿Y así voy a conseguir unos hermanitos y una mamá prestada por un tiempo? Murmuró Monito. Tu papá reconocerá que este confinamiento les ha regalado mucho tiempo para estar juntos. No solo vas a recuperar a tu madre, sino a ganar muchas madres, muchos hermanos, muchos amigos monitos. Voy a enseñarte una canción que te va a gustar. Le susurró búho. ¡Todos tenemos que ser amigos! Desde ese día, Monito comenzó a arrimar el hombro. Con la elaboración de unas mascarillas hechas con hojas de banano para evitar contagiarse de ese bicho con corona. Su mamá estaba feliz en el hospital porque ahora veía a su hijo alegre. Monito dejó de estar furioso. Ahora estaba muy orgulloso del trabajo de su mamá y del tiempo que leía, dibujaba, jugaba y saltaba con su papá. Ahora entiendo muchas cosas. Puedo vivir alegre y sin miedo. Ya tengo muchos amigos porque aprendí a ayudar y a jugar sin enojarme. Tenemos que aprender a descubrir lo que nos asusta, pues el miedo se esconde en lo que no entendemos. Monito, desde su árbol, compartía con todos. No se podían abrazar aún, pero sí saludarse desde lejos. Los otros monitos comenzaron a llamarle amigo. ¡Hola, amigo! Todas las mamás del bosque comenzaron a tratarlo como a su hijo y los monitos como a un hermano. Monito se dio cuenta que había ganado una gran familia. Ñaño, contemos los chistes. Ñaño, asómate para compensar. Entonces monito intentó una nueva canción. Soy muy fuerte y valiente porque ahora tengo a todos mis amigos del bosque en mi corazón. Me gusta cantar, aprender, brincar, bailar, compartir y ayudar a los vecinos así como lo hace mi mamá. Los días continuaron. La primavera llegó. El aislamiento se terminó. Unos pocos bichos diminutos aún andaban por allí. Todavía tenían que ser cuidadosos. La abuela de monito no se contagió. La mamá de monito regresó muy cansada a su árbol, pero feliz, pues había salvado muchas vidas. Pero lo más importante, volvió a tener en sus brazos a su pequeño monito que ya no era un monito peleón, sino un monito feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!